Desde el restaurante Ardora queremos felicitar las fiestas a todos los hondarriviarras. No dudéis en acercaros y consultar precios para bodas, comuniones y todo tipo de eventos. En la Marina, el Gran Sol, apoyando a las cantineras de Hondarrivía 2013. ¡Goramá Guadalupecoa! Talleres en Dica, apoyando a las cantineras de Hondarrivía. Ahora en el Polígono Chiplau, número 9. Muy pronto, en el edificio Velasco de Irún. ¡Goramá Guadalupecoa! Desde Estética Alaume felicitamos las fiestas a los hondarrivitarras y a nuestras cantineras. Estamos en la Alameda ofreciendo los mejores servicios de micropigmentación, maquillaje y tratamientos faciales y corporales. Desde Grúas Betiaurrera queremos felicitar las fiestas a todos los hondarrivitarras y en especial a las cantineras. ¡Goramá Guadalupecoa! Hemos invitado a Ollane Arocena, cantinera de Gora Gasteac, aquí al Parador de Hondarrivía, para conocer un poquito y que nos diga cómo va todos sus preparativos como cantinera. Bueno, Ollane, por fin un sueño hecho realidad, ¿no? Cantinera de Gora Gasteac, tu compañía. ¿Cómo fue ese momento que te eligieron cantinera? Pues la verdad, estaba... Bueno, habíamos bajado toda la familia, los que estábamos a ver la cucha y justo vimos salir la cucha y nos sentamos en el yola al lado del arco a tomar algo. Y nada más sacar las bebidas y eso, vinieron de frente justo los tenientes, el capitán, el secretario y ya se acercaron a mí y el secretario me lo dijo. Sí, pero yo creo que hay una persona muy especial en tu compañía. ¿Quién te acompañó? ¿Y quién es? Mi hermano, que es el capitán de la compañía. Estará petónico. Que ya venía llorando. Sí, sí. Luego también me ha dicho un pajarito, que es una costumbre que tenéis, ¿no? Ver la cucha, toda la familia junto. Eso es. O sea, que os pilló la sorpresa a todos, vamos, para que no tenéis que estar llamando por teléfono. No, eso es. ¿Era la primera vez que te presentabas, Ollane? No, este era el cuarto año ya. No, ya eran años por fin, ¿eh? Sí. Qué bien. Sí, sí. ¿Alguna cantinera en la familia? Pues tengo dos que han salido en la artillería, dos primas y mi abuela, que he salido en montaña hace ya mucho tiempo. Muy bien. Tema de preparativos, ¿cómo va todo el tema? ¿Ya tienes todo listo? ¿Algo que te quede en el tintero? No, casi todo ya. Por lo menos ha salido casi todo bien de momento, así que casi todo hecho ya. ¿Y qué es lo primero que preparas cuando te dicen, Ollane, eres cantinera? Las botas. ¿Las botas? Sí. Pues pensaba que me dirías, el traje del día 8. No, lo primero que me dijeron, vete a las botas. ¿Pero por algo en concreto? Porque cierran, días después cierran y ya es un lío para ir. O sea que ya las tienes. Sí, ya estoy andando con ellas, ya me han salido las primeras ampollas. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Andar más. Eso es, andar más y luego ponerte ahí donde te duele algún aposito o algo. El traje del día 8, ¿cómo te ves? Pues la verdad que lo estoy viendo hacer poco a poco. Sí, porque tienes la suerte de que es un opari, ¿no? Eso es, me lo regala mi hermano. Qué bien, qué bien. Vamos, o sea que vas a ir de punta en blanco. Eso es. Tema de moños, la peluquería, el maquillaje, ¿ya te has hecho pruebas? Ya está, ya está también todo hecho. ¿Cómo te ves? Muy bien. Muy bien, ¿eh? La chapela con los labios rojos, ¿qué tal? Bien, la verdad que han acertado también con el color, o sea que muy bien. Sí, la verdad que la gente que no está acostumbrada a llevar la chapela, luego cuando sale de cantinera, se pone con la chapela y dice, uff, pues no sé si me veo o no me veo. Pero en tu caso… Sí, sí, yo creo que me lo he imaginado tanto desde pequeña que sí me veo. ¿La banda ya la tienes en tu casa? Sí, también. Que es el momento de que ponga Ollana Aracena. Ya, es un poco raro, ¿no? Lo has visto tantos años que ahora que ponga tu nombre es raro. Es como un sueño. Muy bonito, sí, sí, sí. Tema de regalos. ¿Te han regalado muchas cosas? Muchas cosas. ¿Algo más significativo que otro? ¿Por la persona que venga? Pues me han regalado un diario que es muy bonito y la verdad no me esperaba. Y luego el primer abanico también me gustó mucho, que es una cantinera pintada a mano y así, también muy bonito, de rojo. Ahora que has mencionado abanicos, ¿cuántos tienes? Cinco, de momento cinco. Bueno, ya los tienes distribuidos, este lo voy a sacar. Todavía no. Bueno, más o menos el día ocho sí, pero los demás no. Los tengo un poco... Quiero llevar todos, pero no sé cuándo y entonces... Vas a tener tiempo seguro. Ya, eso sí. ¿Cuándo salíamos, Ollana? Pues el 31 tenemos en el centro Uliazpi y luego del 2 al 5, ya por la marina y por la parte vieja y eso. O sea, además ese ensayo en Uliazpi es bastante novedoso, ¿no? Empezó el año pasado con Andrea Gallo. Eso es. Con la cantinera el año pasado y este año te toca a ti. Eso es. Un momento también especial. Sí, me han dicho que es una experiencia muy bonita. Muy bonita. ¿Y qué vas a llevar en los ensayos al lado? Pues en los ensayos lo voy a repartir entre algún amigo de la compañía y luego algún tío, mi primo también, y pondremos a la ITA algún día, que luego ya el día 8 va todo el día. Claro que sí, la ITA es inamovible. Eso es. Y luego el abuelo también irá un día. Muy bien. Qué bonita madre, se le va a caer la baba. Sí, sí, sí. Llegados el día 6, presentación de cantineras a todo el pueblo de Andarribi. Vestido blanco, ¿lo tenemos, Prest? Sí, ya casi, sí, también. ¿Cómo esperas ese momento que estéis las 20 cantineras juntas ahí en la carroza? Que la verdad que se os ve en estado natural, estado puro, ahí con el confeti para arriba. ¿Cómo esperas ese momento? Yo creo que me lo voy a pasar súper bien, porque es como eso, una fiesta, todas juntas, para nosotras, y yo creo que me lo voy a pasar muy bien. Muy bien, muy bien. Y el día 8, el día esperado por todas las cantineras, yo creo que lleváis soñando desde que nacéis. Sí. ¿No? ¿A qué edad te levantas? Pues... ¿Te quedas con la maquilladora? Sí, a las 4 y cuarto tengo que estar en la pelu, o sea que... Bueno, aún así no madrugas tanto. No, no tanto. Luego, Jane, ¿te van a buscar la compañía a casa? Sí, sí, suben luego el capitán con los tenientes, un pequeño desayuno y ya el choco de Zabala. Ya la tiráis para allá. Vale. Momento así más significativo, significativo del día 8 que te hayan dicho, ¿te tienes que acordar? ¿O qué esperes tú con mayor gana? Pues la subida a la calle Mayor a la mañana, tengo muchas ganas, porque yo siempre he visto en la calle Mayor el alarde y sé lo que hay y tengo muchas ganas. Además, a la mañana ya es como el primer paso y luego la misa a Guadalupe también tengo ganas de verla y eso. ¿De normal subes a Guadalupe? No, nunca he subido por eso. O sea, que madre. Pues ahí también te dan desfilas seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿El día 8 a quién llevarás al lado? Dices a la ITA. A la ITA todo el día, luego a la mañana un ratito al abuelo y a la tarde también otro ratito y luego, pues ya te digo, tornar entre algún tío y algún primo también. ¿Y no crees que tu hermano se va a quedar con las ganas? Mi hermano me ha dicho que va a intentar ir a la tarde, un poquito atrás, va a intentar si puede, si no, pues bueno. Si no, como a Guadalupe también entro con él, pues bueno. Claro que sí. ¿Y vais a comer en familia ese día? Sí, comemos en el puerto todos juntos, la familia de la ama, la familia de la ITA. Qué bien, o sea, qué fiesta total. Sí, sí, la vamos a salir, seguro. Y luego ya cuando suene el zapatero, que ya se nos acaba el día 8, ¿nos tocará llorar? No sé, no sé, yo intentaré vivir el momento y luego ya cuando pase el arco ya igual, igual sí, pero no sé lo que va a pasar. Estás emocionada, ¿eh? Sí, sí. Estás contenta, tienes ganas. Hombre, tengo unas ganas ya. Jo, Yane, pues espero que te lo pases muy bien, que disfrutes a tope. Y bueno, hemos traído, ha querido estar aquí en la entrevista a Andrea Gallo, cantinera del año pasado, que te va a hacer entrega de una rosita así. ¿Entra, Andrea? Gracias a Endania. Vamos a hablar un poquito con ella. Pero también le quería dar paso a la Moñi. A Moñi, venga aquí usted. Porque también fue cantinera, ¿verdad? Siéntese aquí. Tenemos una Moñi, cantinera también, hace 61 años, que luego nos va a explicar. 61 años. 61 años. Habrá cambiado mucho, ¿no? Todo, todo, todo. Y me han dicho que dos años seguidos ha salido de cantinera. Sí, sí, pero todo ha cambiado, ¿eh? Sí. Todo, todo. Y cómo? Ha tardado demasiado. Bueno, pero a mejor. Ya, es que entonces no existía nada, nada más que la alegría de juventud y listo. Pero bueno, ahora que hay más, mejor. Sí, ahora mucho, ahora mucho. ¿Y cómo ve a su nieta? Muy bien, muy guapa. Sí, ¿la Mona está feliz? Mucho, mucho. Mucho, con las otras dos también estaba muy contenta, pero con esta también. Qué bien, qué bien. Hay seis nietas ahí, pues de seis, mira, van tercera esta. Mira, qué bien, a ver si sacamos a las demás. Otra tres a ver. ¿Y qué le dice Sao Yane? ¿Qué le dice? Que sea muy feliz y que pase muy bien y que vaya tranquila. Muy bien. Que no pasa nada, tal como está ella. Pues ahora vamos a hablar un poquito con Andrea. A ver. Andrea, tú cantinera el año pasado. Sí. Ya se ha pasado. ¿Cómo fue tu año? Pues genial. La verdad es que mejor de lo que te lo puedes imaginar nunca. Porque como ha dicho, ya no es algo que te imaginas desde que eres muy pequeñita y pasa y te lo sigues sin creer incluso. Una pasada, sí. ¿Y este año dónde vas a ver? Pues si puedo en la calle Mayor, aunque como es una locura, no sé yo. Sí, pero aunque sea con una banqueta, lo quiero ver allí porque sí. De hecho, lo estaba escuchando y me estaba emocionando, así que… Pues no te queda nada, Andrea. No te queda nada. ¿Y algún consejito que seguro que le habrás dado a Ollane? Lo que ya le he dicho, que disfrute muchísimo, que pasa muy, muy rápido. Que es un consejo que todo el mundo te dice lo mismo. Pasa muy rápido, pero sí que es verdad. Llega el día 9 y te parece que ha pasado tan rápido que como si fuera un sueño. Así que pasa muy bien, disfruta mucho y recuerda todo lo que puedas de todos estos días porque es algo inolvidable. Bueno, te has quedado con el consejo, ¿no? Seguro que estás aprovechando todo al máximo. Sí, sí, de todo ya. Bueno, pues sin más, espero que te lo pases muy bien, que lo disfrutemos todos y que te diviertas. Es que rica, Ollane. Sure, es que rica.